¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Infraestructura Verde, Universidad EIA. Instrucciones abiertas en www.eia.edu.co Desde que inició la pandemia, el transporte público ha sido una preocupación para sus usuarios. Algunos se han adaptado a otras alternativas como patinetas y bicicletas eléctricas que además de evitar el contacto y las aglomeraciones, también le aportan al medio ambiente. Para trayectos entre 3 y 5 kilómetros, la bicicleta y la patineta eléctrica son una buena opción en tiempos de pandemia. Son una gran novedad porque no solo es un medio que no contamina, sino que además permite a muchas personas que no tienen estado físico o que tienen que circular largas distancias, poder hacerlo más fácilmente. Por ser un medio de transporte para una sola persona, evita el contacto y las aglomeraciones. Desde el comienzo de la pandemia ha sido una movilidad que ha sido muy bien acogida, ya que las personas están tratando a todo poder no estar en aglomeraciones. Por ende, buscan transportes que estén más individuales y que sean unipersonales. Quienes la usan nos cuentan su experiencia. Me parece súper adecuado el transporte porque estoy cumpliendo mi distanciamiento social, que en estos tiempos es algo como tan importante. Para el caso de la patineta eléctrica, expertos en movilidad recomiendan usarla en vías amplias y en buenas condiciones o en ciclorrutas.